En esta rueda de prensa en la que, tristemente, tenemos que comunicar que el Partido Popular de Pablo Ruz y Vox han suprimido de los presupuestos del Ayuntamiento de Elche todo lo que tiene que ver en materia de diversidad LGTBI. Hemos comprobado, partida por partida, todas y cada una de las concejalías, y hemos comprobado cómo todo lo que tiene que ver con LGTBI y diversidad, al parecer, genera urticaria al señor Ruz porque no hay ni rastro de una sola partida, tal y como se venía contemplando en los presupuestos en los cuatro años anteriores. Aquí vemos cómo Vox se ha comido al Partido Popular, cómo Vox se ha comido al señor Ruz. Vox le ha ganado la batalla al Partido Popular en materia LGTBI porque el PP ha permitido que se borre del mapa del Ayuntamiento de Elche la diversidad LGTBI. Aquí se visibiliza el verdadero gobierno del señor Ruz, el que cede ante su matrimonio de Vox para gobernar a costa de eliminar derechos y libertades de la ciudadanía, el que no tiene problemas de invisibilizar y sobre todo querer borrar del mapa el colectivo LGTBI de Elche. Y no me va a valer porque justificarán que se va a hacer lo mismo, porque justificarán que hay 24.000 euros. Esos 24.000 euros están firmados gracias al convenio programa que firmamos en 2020 con la Generalitat Valenciana. Pero, ¿cuál es el compromiso de Elche en materia LGTBI? Cero euros. No hay ni una sola partida que contemple la diversidad LGTBI en nuestro municipio. Y por otro lado, y siguiendo el hilo con lo social, nos cuesta ver y aceptar que estos presupuestos, tal como se han dicho, son los más sociales de la historia. Porque, ¿cómo pueden ser los más sociales de la historia si, por ejemplo, en una partida estructural, como son las prestaciones económicas de emergencia social, han bajado más de 800.000 euros? Ha pasado de 3,1 millones de euros que teníamos presupuestados en el ejercicio anterior a 2,3 en este ejercicio. O, por ejemplo, en ayudas sociales de alquiler a la vivienda. Otra partida estructural de la concejalía. Han presupuestado 100.000 euros frente a los 245.000 euros que había presupuestado en 2023. Y así con otra serie de partidas. ¿Cómo se puede decir que es el presupuesto más social de la historia? O nos llama mucho la atención también el recorte que se ha realizado al programa Concilia. En el ejercicio anterior teníamos presupuestado 180.000 euros en 2023 frente a los 80.000 que han presupuestado para este 2024. Es decir, le quitan 100.000 euros al programa Concilia para ponerlos, por ejemplo, en el nuevo programa de natalidad, un programa que va a ir a 1.000 euros por un tercer hijo en nuestro municipio, 100.000 euros, es decir, para 100 familias, en contra de ayudar a la inserción laboral de la mujer. Que el objeto del programa Concilia es este, la conciliación laboral, para que la mujer tenga las mismas oportunidades de trabajar que el hombre a la hora de la conciliación. Es decir, la igualdad de oportunidades a nivel laboral entre mujeres y hombres. Pues bien, de esta partida han recortado 100.000 euros. Porque lo que han realizado es mantener, lo que hemos visto en el presupuesto, en la parte social, lo que han realizado es mantener la subida del remanente solo en aquellos convenios con entidades que nosotros subimos en el ejercicio del 2023. Pero en otras partidas estructurales de gestión, como bien he comentado, las han bajado y mucho. Es decir, recortes en partidas de gestión necesarias en la Concejalía para poder subir, como hemos visto y ya se está viendo, en gastos de comunicación, protocolo y fiestas. Aquí encontramos la verdadera esencia del Partido Popular y Vox. Porque nos preguntamos, ¿por qué no han dejado las partidas presupuestarias de la Concejalía tal y como estaban en 2023? Y han bajado las partidas estructurales de gestión. Nuestro compromiso era claro y así lo pudimos ver en 2023 cuando tuvimos que ajustar muchísimo el presupuesto del 2023 con una subida de luz en la que tuvimos que dedicar más de 8 millones de euros, pero después, en el remanente, las primeras partidas que modificamos en marzo fueron las sociales. Y así lo hicimos y ese era nuestro compromiso. Y ahí sí que había un compromiso social, no como comunican o como quieren vendernos el Partido Popular y Vox. Porque se nos dice que es el más social de la historia. Así lo han dicho, lo dijeron la semana pasada. Pero a gastos como prestaciones económicas individuales o de emergencia en ayudas de alquiler, le pasan la tijera y a fiestas, protocolo y comunicación, les pasan el peine. Si analizamos la subida total de partidas que han creado, pues puede ser que digan que han subido un 20% incrementando estas nuevas partidas, como viene dicho, de ayuda a la natalidad de 100.000 euros para darle a familias que tengan un tercer hijo 1.000 euros. Es decir, que esas ayudas al final serán para 100 familias en todo el municipio, porque 100.000 euros son para 100 familias. Y aquí nos preguntamos si este es el gobierno para todos. O también, aquí sí que lo diré claro, estaremos muy encima de la convocatoria del programa de atención integral a la familia. Porque claro, ¿a qué familia? O ¿qué se entiende por familia? Después de eliminar todo lo que tiene que ver con nombre LGTBI, veremos a qué familias se refieren y estaremos muy atentos y encima de estas bases. Y por último, y a cabo, otra batalla que le ha ganado Vox al Partido Popular respecto a las nomenclaturas en todo lo que supone violencia de género. Ha desaparecido violencia de género de los presupuestos pasándose a llamar otras cosas como acciones de mujer o violencia contra la mujer. Por nuestra parte, como Grupo Municipal Socialista, lo denunciamos en el Pleno de noviembre y lo denunciamos también en este, que querer cargarse la nomenclatura de la ley en cuanto a violencia de género no deja de ser otra cosa que blanquear la violencia de género como una violencia más. Cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que esta violencia es estructural en nuestra sociedad y mata a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y damos un paso más. Si tan interesados dicen que están en materia de violencia de género, ¿por qué han sido capaces de recortar más de 76.000 euros si contamos todas las partidas que habían en 2023 respecto a Casa de la Dona? El presupuesto que hemos contabilizado en Casa de la Dona es de 169.000 euros frente a los 245.000 euros que estaban presupuestados en 2023, donde se contabilizaba también, como bien he dicho, esta partida de LGTBI dentro de igualdad. Esta es la preocupación del equipo de gobierno y al final lo que nos encontramos es con un gobierno que no cree, que no se cree, ni que piensa que no es necesario ni la ayuda, ni la prevención, ni la sensibilización, ni la visibilidad del colectivo LGTBI, ni el trabajo contra la violencia de género. Al final, como digo, nos encontramos con un gobierno que en materia de diversidad, igualdad, derechos sociales y libertades acacha la cabeza contra nuestra derecha perdiendo así derechos y libertades constitucionales que tanto nos ha costado conseguir a lo largo de la historia. Y este es el gobierno que tenemos y esto es lo que auguramos durante estos tres años y medio que quedan. Un gobierno que acacha la cabeza frente a Vox.